Saludos a todos los aprendices que nos acompañan hoy. En esta ocasión reconoceremos la importancia del análisis semántico en la comprensión de lectura. ¿Qué es el análisis semántico? Es el significado de las palabras y las relaciones de sentido que pueden establecer entre ellas. El estudio de nivel semántico de un texto permite determinar factores tan relevantes como la selección del lésipo, es decir, las palabras con las que nos vamos a comunicar, y la disposición de cambios semánticos, es decir, al conjunto donde pertenecen estas palabras. La semántica me permite a mí comprender mejor los textos que leo. Establece una relación entre palabras y realidad. Sin embargo, el hecho de que haya una conexión con la realidad no es un proceso tan simple, pues no solo requiere de que conozcamos el significado, sino que también seamos capaces de usar cada palabra de manera correcta en el momento adecuado. Para que se dé la significación del ser humano, tiene que pasar varios procesos. Primero que todo, tiene que tener una experiencia subjetiva de percepción de significaciones propias. Segundo, una relación social de esta significación. Y finalmente, esta experiencia subjetiva y esta relación social generan una representación de la realidad. La significación entonces es un proceso social, ya que nosotros entendemos los signos de acuerdo a nuestra cultura. Miremos el siguiente ejemplo de la representación del significado. La semántica se da a través del signo lingüístico, que fue propuesto por Ferdinand de Saussure. En el ejemplo, tomamos como referente la palabra piano. En el signo lingüístico se maneja significado, referente y significante. El significado de piano es un instrumento musical de cuerda provisto de un teclado. Esto es lo que llamamos el concepto o la definición del concepto. El significante es cómo se escribe la palabra piano, la parte léxica. Y el referente va de acuerdo al imaginario que cada persona tiene. Es decir, a su parte subjetiva, de acuerdo a sus experiencias y a la cultura donde vivía. Por eso, cada persona puede imaginar un piano totalmente diferente. ¿Cuáles son las claves para realizar un análisis semántico? Para definir las relaciones de significado entre palabras, se debe tener en cuenta que la definición sea breve y concisa, rigurosa y clara. Por ejemplo, en el caso de que necesitemos buscar el sinónimo de infringir, en este contexto sería quebrantar. Como dice acá, es breve y concisa. A continuación, se presentan relaciones semánticas entre palabras. Hay varias relaciones semánticas. La primera de ellas se llama sinonimia. La sinonimia es la relación que se establece entre dos o más palabras que poseen un significado similar o idéntico. Por ejemplo, rápido, un sinónimo de rápido sería veloz. Terminar, un sinónimo de terminar sería finalizar. Antonimia es la relación que se establece entre dos o más palabras con significados opuestos. Ejemplo, subir, antónimo de subir, bajar. Posible, antónimo de posible, imposible. Finalmente, tenemos la hiperonimia e hiponimia. Es la relación de inclusión entre un término general, que sería el hiperónimo, y el incluido, que sería hipónimo. Ejemplo, el hiperónimo es el pez porque hace referencia de modo general a todos los peces. El hipónimo a una clase de esos peces. ¿Qué es un campo semántico? Cuando hablábamos en la página anterior de hiperónimo e hiponimia, estábamos haciendo un acercamiento a lo que es el campo semántico. Observemos las siguientes palabras que aparecen en pantalla. Todas estas palabras tienen una relación entre sí. Por eso, pertenecen a un mismo campo semántico. Ese campo semántico se denomina herramientas. ¿Qué tipos de campos semánticos existen? Vamos a hacer un breve ejercicio. Les voy a enumerar una serie de palabras y ustedes van a adivinar el campo semántico. El campo semántico de este grupo de palabras sería profesiones. Miremos otro ejemplo. En este caso, el campo semántico sería deportes. El campo semántico de este grupo de palabras sería ropa. Entonces, en definitiva, podemos decir que un campo semántico son las palabras de la misma clase que se refieren a una misma realidad. Análisis de la estructura interna de las palabras Las relaciones de significados se evidencian en la presencia de determinados cambios semánticos, constituidos por un grupo de palabras relacionadas por su significado. Lo que vimos anteriormente eran campos semántico, ahora vamos a mirar cuáles son los cambios. El cambio semántico se da por muchas causas. La primera de las palabras es históricas. En una época pasada, a un carruaje, hoy en día lo llamamos carro. Por ampliación de significado, anteriormente el ratón era conocido como un animal. Hoy podemos conocer otro tipo de ratón que es el dispositivo que apunta a la pantalla del ordenador. Por restricción de significado, antes paleta era una persona poco oculta y vulgar. Hoy tenemos como paleta un objeto donde van las pinturas. Por transferencia de significado, café con leche. De acuerdo a determinadas regiones de Colombia, en algunas partes le denominan pintado. Por causas sociales, vieja, anteriormente, y hoy día se les dice adulto mayor. Por causas lingüísticas, el teléfono celular. Para economía léxica se les dice simplemente el celular. Por cambio de significado, la azafata era una camarera de grandes damas. Hoy las azafatas atienden pasajeros. Por causas psicológicas, el cerdo anteriormente se le denominaba así al animal omnívoro. Hoy también una persona que come mucho recibe el nombre de cerdo. Como pudimos ver, entonces el cambio semántico se da por situaciones sociales. Ahora miremos la explicación del significado de expresiones. Las expresiones como algunos dichos. La explicación del significado de expresiones exige atender al contexto en el que aparecen. Por ejemplo, Ante la situación actual del mercado bursátil, más vale pájaro en mano que 100 volando. Como el contexto al que hacemos referencia es a una empresa, su explicación sería más vale asegurar los beneficios, es decir, la renta fija. Miremos el mismo dicho, pero en otro contexto, una chica con su trabajo fijo le empiezan a llegar ofertas para que cambie de empleo. Frente a esto, su respuesta es, más vale pájaro en mano que 100 volando. Su explicación sería que es mejor tener un trabajo seguro y no la inseguridad de qué tanto puede durar en otro. Pudimos observar que el mismo dicho tiene diferente explicación de acuerdo al contexto donde fue ubicado. Espero que hayas comprendido cuál es la importancia del análisis semántico y cómo se hace en determinados aspectos.